Mamá, pero mira el tucco que aprendí, por favor, mamá, mírame. ¡Ay, no, quítese de dar! Pero mírame, por favor. ¡Ya me hartaste! ¡Déjame en paz! ¡No, mi hijo! ¡Mateo, mi amor! ¿Pero qué estás haciendo? Tía, estaba tratando de arreglar el enchufe al menos para poder si me podía hacer un café. Pero, mi amor, es que la electricidad no es un juego. Tú no puedes estar haciendo esas cosas. Perdón, tía, no sabía. Pero, ¿cómo así? Tú no has almorzado. Así que no has almorzado y este desorden... ¡Ay, no! Mira, no sigas haciendo nada más. Voy a hablar con tu mamá. Oye, ¿qué te pasa, estúpida? No, ¿qué te pasa a ti, Ana? ¿Cómo es posible que el niño no haya comido nada a esta hora? A ver, eso no es problema tuyo. No seas metida. Sí, es mi problema porque Mateo es mi sobrino y además me preocupa. ¿Sabes qué estaba haciendo cuando yo llegué? No, es cierto. Nunca te das cuenta de nada. Estaba metiéndole un tenedor al enchufe de la energía. Ay, sí. Lo que pasa es que ese muchachito no se la pasa sino haciendo travesuras y ya no me lo aguanto. No va a oír. Ah, es que lo vas a regañar sabiendo que él solo estaba buscando algo que hacerte comer. Bueno, pues me parece perfecto. Que aprenda a cocinar y se valga por sí solo en esta vida. ¿Cómo vas a decir eso? Esa no es la manera. Y ¿sabes qué? Mejor toma. Sigue en tu celular que yo le voy a hacer algo de comer al niño. Ay, haz lo que quieras. Metiche. Leonardo, estoy aquí en tu casa y estoy muerta de la ira. Mira, tu mujer ni siquiera le ha dado desayuno ni almuerzo al niño por estar pendiente de ese estúpido celular. Además, eso no es lo peor. Mira, el niño cuando... Terminaste el chismo. Es el colmo que vengas a mi casa a formar mis problemas con mi marido. Eres una metiche. Nada de eso, Ana. Además, solo le estoy contando a mi hermano porque tú eres muy descuidada con el niño. Todo el tiempo y él necesita más atención. Mira, eso no es problema tuyo. Entre tú y tu mamá me tienen harta. ¿Sabes qué? Es mejor que te lardes de una vez de mi casa. ¡Vete, vete! Pues sí, me voy a ir. Pero espero que la vida no te cobres tus descuidos. No, no, no. Ana, Mariana me llamó. Me dijo que el niño no había desayunado y eran las 3 de la tarde. Ana, ¿qué te está pasando? ¿Me puedes explicar? Claro que sí. Pues que tu hermana es una mentirosa. Igual que la bruja de tu madre. Lo único que hacen es inventar cosas para alejarte de mí. Sí, ¿y tú me crees estúpido? ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Te la pasas todo el día en el celular? Te desconozco, Ana. Realmente te estás convirtiendo en una mala madre. ¡No te permito que me digas esas cosas! Tú no te enteras de nada de lo que pasa aquí. Y ahora vienes a hacerle cuál es mi plan. Toda esta semana yo lo he llevado a sus partidos y con mi cuenta te das. ¿No sabes qué? ¡No te permito que me digas nada! Pues yo me la paso todo el día trabajando para mantener este hogar. Y lo único que te pido, lo mínimo que espero, es que cuides bien de nuestro hijo. Nada más. Sí, yo sí cuido bien de nuestro hijo. ¿Y sabes qué? Lo mínimo que te pido es que no me molestes la vida. ¿Y sabes qué? Hoy duérmete en el sofá. ¡Muérdate que quiero llegar rápido! Mamá, ¿podemos ir al parque? A ese tiempo no voy. Que no, ya te dije que no. Por favor. Mamá, pero mira el tuco que aprendí. Por favor, mamá, mírame. ¡Pero qué intensidad! Pero mírame, por favor. ¡Ya me hartaste! ¡Déjame en paz! ¡Señora, el niño! ¡Le atropellaron al niño! ¡No! ¡Niño! ¡Señora! ¡Señora, venga! ¡Venga, atropellaron a su hijo! ¡No, mi hijo! ¡Señora, se iba por estar hablando por ese celular! ¡O sea, no se te metí! ¡Mejor chame una ambulancia rápido! Central, solicitamos una ambulancia. Tenemos un 911. Un accidente de tránsito en la avenida Esperanza. Por favor, dense prisa. No, no lo toque, no lo toque, no lo toque. Vamos a esperar que llegue la ambulancia. Despierto, hijo querido. ¡No te mueras! Ana, ¿qué pasó? ¡Fue mi culpa, fue mi culpa! ¿Pero qué pasó? ¡Ay, yo estaba distraída y un carro lo cubrió! ¡Perdóname, mi amor! ¡Perdóname, mi amor! ¡Perdóname, mi amor! ¡Eres una descarada! Apuesto que venías distraída con ese celular. ¿Cuántas veces te lo dije? Que tu irresponsabilidad iba a causar una tragedia. Y mira, mira lo que has hecho. Y todo por esto. ¿Te parece justo? Tú tienes toda la razón. He sido una madre muy despidada. Y ahora nuestro hijo está pagando las consecuencias. Pero por favor, perdóname. ¡No me toques! ¿Familiares del niño Mateo Cáceres? Sí, somos nosotros. Mucho gusto. Déjeme decirles que el niño ya está estable, fuera de peligro y pueden pasar a verlo. ¡Ay, gracias a Dios! Pero antes que eso, necesito que sepan algo. El niño sufrió fuertes fracturas en sus dos piernas y una fuerte laceración en su columna vertebral. Lo que quiere decir que no podrá volver a caminar. ¡No! Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Qué te importa? Ay, hijo, ¿por qué me respondes así? Tú sabes que todo esto fue tu culpa y no venga con la cara de perdón. ¡Te odio! No, hijo, no me digas eso, por favor. Leonardo, ¿qué haces con esa maleta? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que estoy harto. Ana, sucede que no aguanto más esta situación. Te largas de la casa. Tú no me puedes hacer esto y menos en este momento. Claro que puedo. Mañana mismo te llegan los papeles del divorcio. No quiero volver a verte. Quiero que sepas que Mateo se queda conmigo. No, tú no me puedes quitar a mi hijo. Lo más importante que tengo. Sí, claro, se nota muchísimo, sobre todo en la manera en que lo cuidabas. Ana, si Mateo está así es por tu culpa. Pero no te preocupes, ya no tendrás que cuidarlo. De ahora en adelante lo haré yo. ¡Vete! ¡Ay, no voy a ir! ¡¿Qué te bañas?! Dios, perdona todas las cosas horribles que he hecho. Mi esposo tiene toda la razón. He sido una muy mala madre, descuidada. No le he puesto atención a mi hijo. No he valorado ese regalo tan grande que me diste a darme a mi hijo. Y sobre todo a un niño como Mateo. Tan especial. Por favor. Por favor, sánalo. Él no tiene la culpa. Él es inocente. Tiene sueños e ilusiones. Y yo se las quité. Por favor. En tus manos tengo a mi hijo para que él pueda volver a caminar y pueda correr y hongar sus cuantitos. Por favor, sánalo. Por favor, sánalo. Sánalo. Papá. Sí, mi hijo. ¿Me puedes dar la mano, por favor? Sí, claro. ¿Qué es esto, hijo? ¿Qué estás haciendo, Mateo? Creo que puedo caminar. Dios mío, esto es un milagro, hijo. Qué alegría, Dios mío, gracias. Mi hijo. Esto es un milagro. Vamos a avisarle a mamá, ¿sí? Ana. Ana, necesito que nos veamos pronto. Ya mismo. En el parque, sí. Tengo que mostrarte algo. No, no. Por teléfono, no. Quiero que lo veas con tus propios ojos. Adiós. Vamos a vernos con mamá, hijo. Leonardo, vine en cuanto pude. ¿Qué es lo que está pasando? Ana, es que tenemos algo que mostrarte. Dale, hijo. Cuidado. Mira, mamá, ¿ya puedo caminar? Sí, hijo, estás caminando. Gracias, Dios, por escucharme. Gracias por este milagro. Estuvimos hablando con el médico y dice que si continuamos con las terapias, Mateo podrá volver a caminar. Hijo, sé que he sido una madre muy descuidada contigo. Sé que no te presté la atención que necesitabas. Pero tú eres lo más importante en mi vida. Y te amo y siempre lo voy a hacer. Y te prometo que de ahora en adelante, siempre serás mi prioridad. Y por favor, perdóneme. Perdóneme. Claro que te perdonamos. Somos familia. Y las familias siempre se dan una segunda oportunidad. Gracias. Gracias.